bienvenidos a este nuevo tutorial en este vídeo descubrirás cómo obtener un número virtual para whatsapp en menos de tres minutos si alguna vez has deseado mantener tu privacidad usar múltiples números o incluso utilizar whatsapp en dispositivos sin tarjeta sim pues has llegado al lugar indicado te mostraré el mejor método para conseguir un número virtual de manera fácil y rápida ahora sí empecemos en primer lugar debemos contar con una buena conexión a wifi o datos para que no sobramos ningún inconveniente tener la aplicación de whatsapp disponible para ingresar o registrarlo con el número virtual como tercer requisito debemos de ingresar a la play store y digitar este nombre que se ve en pantalla una vez que hayamos adquirido esta aplicación que se muestra vamos a abrirla con un solo clic y le vamos a dar clic donde dice empezar vamos a agregar una cuenta de gmail que es con la que funciona correctamente una vez hayamos registrado la cuenta de gmail vamos a dar clic en permitir nos va a traer a esta pantalla donde vamos a seleccionar un estado vamos a dar clic en la flechita que apunta hacia abajo y para este ejemplo voy a tomar por ejemplo este que dice california luego seleccionamos un código cualquiera yo voy a seleccionar por ejemplo este 415 seleccionamos donde dice obtenga un número personalizado si sale este error es debido a la mala conexión nuevamente seleccionamos el estado y el código para este ejemplo voy a cambiar de wifi a datos a ver si me funciona de esta manera nuevamente le pincho allí donde dice obtener número personalizado y solamente queda esperar si hay buena conexión a que nos arroje el número virtual nos trae esta pantalla donde nos avisan que se ha activado nuestro número virtual le damos dar clic en enviar mensaje esperamos a que pasen los anuncios y los vamos a omitir una vez realizado este proceso vamos a darle clic en la x que se encuentra en la parte inferior derecha y en la parte superior se ve un mensaje el cual contiene nuestro número virtual a mí no se me muestra simplemente dar clic en la flechita que muestra la izquierda en la parte superior izquierda pero nos vamos a concentrar en las líneas que se encuentra en la parte superior derecha vamos a pinchar allí y luego presionamos donde está en la parte superior nuestro número virtual tenemos presionado para que se copie luego nos vamos a ir a nuestra aplicación de whatsapp y empezamos el proceso de activación ya sabemos cómo se hace este proceso le vamos a aceptar y continuar luego le damos en permitir tenemos presionado el número de teléfono y vamos a pegar el número virtual que hemos copiado anteriormente si pueden apreciar automáticamente se pasa a eeuu ya que lo reconoce por el código de país que es el 1 esperamos a que se conecte aquí le vamos a dar en ok no se preocupen que no es nada malo le vamos a dar en siguiente esperamos a que conecte en mi caso me muestra un error ya que tengo una mala conexión o sea el internet es algo lento y me toca realizar el proceso nuevamente aquí me dice que no está disponible vamos a dar en ok si les sale este error a ustedes también estamos en siguiente nuevamente vamos a dar en repetidas ocasiones hasta que logremos activarlo si no nos presenta algo otro error he activado el wifi para ver si de pronto mejora la conexión y me permite lo que es registrar este número telefónico vamos a dar clic en ok siguiente nuevamente nos va a salir esta notificación y le damos a dar clic en ok luego le damos a dar clic donde dice no recibiste el código presionamos el botón verde donde dice llámame le damos clic en ok presionamos nuevamente en no recibiste el código y esperamos a que pasen minuto y 40 segundos voy a acelerar un poco el vídeo para que no se haga tan largo hasta que llegue a cero una vez que llegue a cero nos va a empezar a timbrar el celular en este momento ya empezó a timbrar el celular aquí ya hemos solicitado la llamada cuando empiece a timbrar el celular lo van a dejar a que timbre nos regresamos a la aplicación y presionamos el botón de llamada en este momento aquí está el mensaje que reenviamos hace rato donde nos envía nuestro número virtual solamente hay que esperar a que se termine la llamada una vez se haya terminado la llamada nos van a enviar un mensaje de voz con el número de verificación o el código de verificación solamente basta con esperar un rato si usted no le sale van a hacer nuevamente el proceso que hicimos anteriormente de esperar el minuto pero mire aquí ya me llegó el mensaje de voz con el código de verificación ingresamos a whatsapp y escuchamos o anotamos en un papel lo que es el código y lo anotamos en whatsapp una vez que hayamos anotado el código de verificación hacemos todo el proceso de registro y ya quedaría registrado nuestro número virtual en whatsapp solamente hay que hacerle los ajustes pertinentes en nuestra aplicación como foto de perfil las configuraciones básicas que necesita nuestro perfil para que quede bien configurado en este momento voy a proceder a colocarle una foto el estado o la información y como podemos ver ahí aparece lo que es el número virtual que está asociado a eeuu acá tengo otro número en la parte de abajo que yo lo había hecho anteriormente incluso guardé uno donde dice mío eeuu nosotros podemos registrarlo con un nombre voy a enviar un mensaje al otro whatsapp y vemos cómo se ve de esta forma podemos usar un número virtual sin tarjeta sim si por x o y motivo a ustedes les sale en el momento de registrar o sacar el número virtual desde la aplicación y les sale este mensaje lo que van a hacer es lo siguiente esto quiere decir que este número ya ha sido utilizado por otra persona y ustedes van a presionar en las líneas que se encuentran en la parte superior derecha luego presionan por ahí donde dice configuración luego dan clic donde dice configuración de la cuenta que se encuentra de primero luego van acá donde dice borrar cuenta van a digitar el número de teléfono virtual que aparece en la parte superior tal como está y le van a dar borrar cuenta solamente basta con esperar de dos a tres horas para que nos pueda dejar sacar un nuevo número virtual con diferente código y diferente estado si ustedes ingresan nuevamente les va a salir este error error al inscribirse porque ha sido utilizado recientemente ya lo he probado y me tocó esperar de tres a cuatro horas para que me pudiera dejar generar otro número como el que hice en este momento si no desean esperar más de tres horas o dos horas para poder activar un nuevo número virtual simple y llanamente van a la configuración del teléfono y allí van a ir a cuentas y respaldos o cuentas en algunos teléfonos y van a eliminar el correo el cual está asociado a la aplicación y ya pueden ingresar nuevamente a registrar nuevamente el mismo el mismo correo o otro correo y les deja sacar otro número virtual si no quieren esperar las tres horas hay que tener en cuenta el código y el estado que seleccionaron que estaba ya utilizado por otra persona para que no lo vuelvan a marcar eso sería todo mis amigos si tienen alguna duda alguna pregunta háganmelo saber en la caja de comentarios que allí les estaré respondiendo para sacarlo de dudas hasta una próxima y la próxima no